Soy Mario Díaz-Balart y apruebo este mensaje. Mary Barzy Flores hace alarde de haber sido jueza, pero no dice que la cadena perpetua de un asesino convicto fue echada abajo debido a su maltrato hacia un miembro del jurado. Ni que cuando la niña de cuatro años, Ryla Wilson, desapareció, los fiscales le pidieron a Barzy Flores que autorizara un polígrafo para ayudar a encontrar a la niña. Increíblemente, Barzy Flores dijo que no. Cuando fue necesario, Barzy Flores no nos protegió. Barzy Flores